¿Encendido? ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Ay, tienes que decir gracias! ¡Adiós, mira! ¡Van, van, van, van! ¡Uhhh! ¡Aquí no está aquí, ¿verdad? ¡Gracias, España! ¡Sí! ¡Jejeje! Eh, la guitarra no es parte de la rata porque soy muy cara, no es la pena, ¿vale? Bueno, sí... Me estáis muy bien. ¡No le estáis bien! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, ¿teníos fred o qué? Una mica, algo, ¿eh? Igual vos... Es que vos voles vallar o algo ¿Eh? ¿Una espera que vayan? El revés Atrauleu Una cosa que las donades sí que es de San Indefonso Un momento... Disculpadme un momento La logística nos ha fallado Y el vino no ha llegado a tiempo Pero tenemos cava fresquito Y alguna cerveza que otra El jamón y el queso El jamón es de Teruel Y el queso de aquí muy cerca De la Cobes de Binroma O sea, que está aquí al lado Y de Catí, por supuesto Pues vamos a ir sacándonos ¡Muy bien! ¡Cosurado! ¡Aplausos! ¡No hay más que a nosotros, eh! ¿Varían los toques? ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.